¿Cómo se calcula las cargas de nieve en una estructura? Vamos a ver cómo nos dice el código técnico de la edificación que tenemos que calcular las cargas de nieve en una estructura. Las cargas de nieve se considera carga variable porque habrá días del año en los que haya nieve y días en los que no y está catalogada dentro de las cargas ambientales. Para calcular las cargas de nieve utilizamos esta fórmula tan sencilla. Es simplemente un coeficiente de forma que va a depender de la geometría que tenga la cubierta y un valor característico de la nieve que va a depender de la ubicación de la estructura. Para calcular este valor característico de la carga de nieve tenemos este mapa de España dividido en diferentes zonas. Tenemos hasta siete zonas diferentes. Entonces, si por ejemplo nos quedamos con la zona 6 que abarcaría Andalucía pues vamos a tener una carga de nieve diferente que si estuviésemos en otra zona. Pero evidentemente dentro de Andalucía también tenemos diferentes zonas con cargas de nieve típicas muy distintas. ¿De qué va a depender? Pues fundamentalmente de la altura. Si nos vamos a la zona 6 y analizamos una ciudad que esté en la costa a una altura de nivel del mar muy baja pues vamos a tener una carga de nieve característica de 0,2 kN por metro cuadrado. Muy pequeña. En cambio, si nos vamos a Sierra Nevada, que si se llama Sierra Nevada pues será por algo, pues tenemos valores de la carga característica que pueden llegar hasta 9,3 kN por metro cuadrado. Bueno, ya tenemos este valor de la carga característica pero esto hay que multiplicarlo por un coeficiente que va a depender de la forma. Si nos vamos a una cubierta tipo en la cual simplemente tengamos una cubierta puede ser a dos aguas, a un agua, como sea pues primero tenemos que tener en cuenta si hay algún impedimento para que se acumule la nieve o no. Si hay algún impedimento que impide que la nieve caiga el factor de forma va a ser uno independientemente de la inclinación que tenga la cubierta. Si no hay ningún impedimento, el factor de forma va a depender de la inclinación. Si la inclinación es menor de 30 grados, el factor de forma es uno. ¿Por qué? Porque si la cubierta tiene poca inclinación se va a acumular la nieve. Si la inclinación es superior a 60 grados, el factor de forma es cero porque con más de 60 grados la nieve va a caer y no se va a acumular. Y si está entre 30 y 60 grados, pues tendremos que interpolar entre cero y uno. Bueno, ¿qué ocurre si no es que haya un impedimento? Pero tenemos dos ángulos diferentes. Tenemos que la cubierta no es lisa, sino que tiene dos ángulos. Bueno, entonces en este caso tenemos dos casos distintos. Os he puesto aquí en el vídeo el texto, que es un poco trabalenguas y si lo lees así sin saber nada es de cero, pero lo voy a intentar explicar porque es bastante más sencillo de lo que parece. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos dos ángulos? El primer caso que tenemos dos ángulos, pero que van en el mismo sentido. Bueno, pues en este caso lo que vamos a tener es que en el ángulo de abajo va a ser su coeficiente de forma el que sea y ahí no hay mayor problema, pero en el ángulo de arriba podemos tener... Lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que tenemos el mismo coeficiente de forma que en el ángulo de abajo durante los dos primeros metros. Es decir, imaginaros que el ángulo de abajo son 15 grados y el de arriba 60. Teóricamente con 60 grados el coeficiente de forma es cero y con 15 el coeficiente de forma es uno. Bueno, pues en los dos primeros metros de la parte más inclinada, que está a 60 grados, lo que vamos a considerar es que el coeficiente de forma es uno igual que el de abajo. ¿Por qué? Porque al estar la nieve acumulada abajo, pues en la parte de arriba también se va a acumular nieve porque no le permite deslizarse. En el caso de que el sentido de los ángulos sea diferente, bueno, pues tendremos también dos casos. Si la suma de este semiángulo es 30 grados, la semisuma de las inclinaciones, perdón, es mayor de 30 grados, es este ángulo beta que veis ahí. Si beta es mayor de 30 grados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar un coeficiente de forma de 2. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos ahí es algo que está pidiendo a gritos que se acumule en la nieve y vamos a tener una carga de nieve muy alta. Si es inferior a 30 grados, pues utilizamos esta fórmula que vemos aquí. Será 1 más este ángulo beta dividido entre 30. Y esto siempre lo consideramos en una anchura de 2 metros. A lo largo de un ancho de 2 metros tenemos que considerar estos coeficientes de forma. Bueno, ¿cómo aplicamos esto al caso de nuestro problema de la marquesina con este ángulo de 0 grados? Bueno, lo que vamos a tener en cuenta fundamentalmente, aparte de la zona en la que está, es que la altura sobre el nivel del mar son 1.400 metros. Entonces, si nos vamos a nuestra tabla de valores característicos de la nieve, Huesca está en la zona 2 y a 1.400 metros nos sale una carga característica de nieve de 2,6 kN por metro cuadrado. Como el ángulo de la cubierta es inferior a 30 grados, no tiene ningún impedimento, pero el ángulo es inferior a 30 grados, es 0, entonces el coeficiente de forma será 1. La carga por unidad de superficie, por lo tanto, es 2,6 por 1, 2,6 kN por metro cuadrado. Y la carga que vamos a aplicar en nuestro pilar, pues habrá que multiplicar por la distancia, en nuestro dintel, perdón, habrá que multiplicar por la distancia entre pilares. 3 metros por un lado más 3 metros por otro, nos salen los 6 metros, que es la distancia entre pilares. Y la carga por unidad de longitud, por lo tanto, serán estos 2,6 por 6, pues unos 15 kN por metro, es la carga que va a actuar sobre nuestro pilar. Gracias. 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 Gracias.